Música Ay, cabolo, dobé, o güere, cópete y virtud, ay, potante, pejendú, o a cojo, finión, ella comí la comparación. Cierto y teta, peyucú, bella comí la comparación. Cierto y teta, peyucú. Cuñaja maracá, hasta inmolde el yo-yo guá, no hay polija eixa guá, o peixe a ser bañandú, o y colo a su guazú, ay, cuero ya polija, o y colo a su guá. Ya entena la verdad, hoy mene y colo a su guá. Ya entena la verdad, hoy mene y colo a su guá. y no hay chamba añete, porque, de cuñata ahí, o a salamón peñández, y lo viñigo. Y hay lluvia, eh, en balacá, o a salón lo mitá, pobega tungo. Y hay lluvia, en balacá, ca que te deje echaramón, que seque ayer sale co, y humnúrú, que seque ayer sale co, y humnúrú mi beboí. y humnúrú, y humnúrú, y humnúrú, Escafade de mochichín Peijifúpeleñen bollado Al menos le juro un trago 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 Al menos le juro Al menos le juro un trago 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 Al menos le juro Al menos le juro un trago 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 Ay, que a tu bella, moña, ya sea, con mis recuerdos y triste vela, eras alcanza de ese campán. Ay, me jajó lo mismo, ay, que a tu bella, moña, ya sea, con mis recuerdos y triste vela, eras alcanza de ese campán. Ay, me jajó lo mismo, ay, que a tu bella, moña, ya sea, con mis recuerdos y triste vela, eras alcanza de ese campán. Música Ay, me jajó lo mismo, ay, que a tu bella, moña, ya sea, con mis recuerdos y triste vela. Música Le corro con mi manchao al arasán de cirio, y no le pido ni un kilo como le dio al colorado, ni cacho en la banderao. Y como fue Don Zenón, al correr hasta el portón, desde aquí hasta el esquinero, le juego hasta la cero, y empeño hasta mi facón. Y no respeto, caballero, estado, pelo, ni marca, a la distancia en la zarca, les voy a bajar los fuegos. No me asustan parejeros con capas ni con trompetas, y no es al primer sopreta que aquí en la esquina de la lata, es yo reborear las patas y también en la raraqueta. Música Paseta y de sencilla, dejando sobre el atero, botas, macón y sombrero, y a ceviche a la gordilla. Corre la cancha a la orilla, en vez de un revén que dos, con la fe puesta en su dios. Cual legítima esperanza, y se fueron pa' la balanza, igualar sesenta y dos. Y para qué seguir narrando, que fue aquella carrera, que cualquier hombre de afuera ya estarían calculando. Cuando hubieron mañareando, que rarriera la partida, hasta que en una corrida, le bajó el abanderado. El rocillo y el manchado, salieron como una luz prendida. El rival del bocetón que se sintió desafiado, cargó pa' peso igualar medio que no debía. Lo rodeaba el montón y hacía fuerza pa' durar. Otro palmiato ha enlazado que se iba pa' la andar y ven, como si vieran en él un triunfo asegurado. Y se sintió, se alargaron, las cosas fue pareja, y se sacaban la oreja y los revén que ya bajaron. Y cuando al final pasaron, entre público y rayero, entre aplausos y sombreros, que se agitaban de gozo. El juez gritó sentencioso. Fue esta nomás, caballero. La próxima serás, amigo. 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 Arranca con ojos tan buena con tan buena dirección, está dura y está dura la palanca, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca con ojos tan buena con tan buena dirección, la palanca, la palanca se me tranca. Conectaba el arranque y nada, yo le daba pa' nivela y nada, la bocina le cambiaba y nada, le bajaba y le empujaba y nada, le probé la batería y nada, la bocina le tocaba y nada, le bajaba y le empujaba y nada, le probé la batería y nada, y se va pa' bravo el tono, qué ritmo es este ritmo de contagioso. La olla de mi compadre un día se le quemó, otra, mi compadre, mi diosa se enamoró, la olla de mi comadre un día se le quemó, otra, mi compadre, mi diosa se enamoró. Dale, dale a la olla que se me queda y no más, ae, 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 que yo quiero pa' rantear. Dale, dale a la olla que se me queda y no más, ae, 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 que yo quiero pa' rantear. A orillas de Magdalena un cocodrilo lloraba, mientras al aire el cocodrila con un caimán se marchaba. A orillas de Magdalena un cocodrilo lloraba, mientras al aire el cocodrila con un caimán se marchaba. Dale, dale a la olla que se me queda y no más, ae, 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 que yo quiero pa' rantear. Dale, dale a la olla que se me queda y no más, ae, 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 que yo quiero pa' rantear. Y otra vez por los alfonsinos va este aire correntino, que compuso Cristino Rivero dedicando en especial para todos los burreros. Música Música Cuando salgo de mi casa y me voy cuando quiera Siempre, siempre me entretengo en una carrera en cuadrero Siempre, siempre me entretengo en una carrera en cuadrero Siempre, siempre me entretengo en una carrera en cuadrero Siempre, siempre me entretengo en una carrera en cuadrero Siempre, siempre me entretengo en una carrera en cuadrero que se lo ya pues no no yucanes a tu eté de rey por ella y en Moisés jamisinejo hermano será en mío y mamá hermano yo hasta en el que peba la teco se ven de trae a la tirisa se fue a peja acuabayu y saló y costumbre y tu te de aguapiruca a sapé se fue a peca la pambaja a de yucacaria risarelle ese o vaquén de copesa neñe eme abadenan de la saiba a escuñan de no saiba a mireñe en la taza que se va a callar de rubisa o pajar la anicene then esa guava a josecultúaná réca javica tunderereñe ere y pa itema a regarero le guajuanda y taz cui oxequene de requeto gente a vere deje a kendui ya es uva ambajere entscheio carerero no seré 고be ¡Vamos! ¡Vamos!